Hola Pica, soy Gabo, conformo parte del grupo Varsity que ganó el HHI primer lugar. Bueno, nosotros hemos participado en el Hip Hop International, que se ha realizado aquí en Bolivia por segundo año. Se realiza con batallas, talleres y aquí en este año se realizó la preliminar y final en la que nosotros tuvimos la oportunidad de haber ganado el primer lugar de la categoría Varsity. En este evento vino gente de toda Bolivia, vinieron desde Cochabamba, desde Tarija, desde La Paz, Potosí y muchos de ellos han demostrado un nivel bueno y eso hace saber que en Bolivia está creciendo el nivel del baile. Al calificar cualquier lugar como primero, segundo o tercer lugar, tenemos la oportunidad de representar a Bolivia en el Hip Hop International en Arizona, que es en agosto, que ya se aproxima, así que... En el Hip Hop tiene muchos estilos, no solamente eso, se encuentra también el Popping, que se trata de la contracción del músculo en el beat de la música, el Locking, que es una cuestión de Rolls y el Street Dance, que es más... como algo más moderno del Hip Hop, es una combinación de todo. El estilo que más me gusta de mí es del Hip Hop, o sea, el Street Dance coreográfico, que es así como los videos que yo miro de Merdington Team, que son más Hip Hop, bien rudos, no tanto Femin Style. La coreografía que nosotros armamos nos basamos más que todo en la música, en los efectos que tenía en la música, porque a la hora de armar eso, tiene un efecto visual que impacta y que llama la atención y eso es lo que nosotros más que todo usamos. Yo comencé desde muy chiquita con ballet, chacarera, ese tipo de danzas, hasta que un día fui a la plaza, vi una batalla de baile de Hip Hop y realmente me admiró muchísimo, fue una inspiración para mí y realmente quería ver cuál era, qué conexión tenía con ese tipo de baile. Bueno, la diferencia que sentí era con el clásico, era que era más línea, perfección, en cambio con el Hip Hop es más romper las reglas, fuerza, es la actitud, eso es lo que más cuenta y eso es lo que te sal, te saca de tu zona de confort, bueno mi zona de confort que era antes, así que eso es la diferencia. Es una manera de expresarme, no necesariamente hablando con palabras, sino con el cuerpo, me encanta expresarme con el cuerpo. Chau Pica, el consejo que le quisieras dar es que no dejen de seguir sus sueños, que así como yo no deje de seguir mis sueños, seguir bailando, que gracias al baile he viajado, he conocido a mucha gente y he tenido mucha experiencia en el exterior y sigo cumpliendo mis sueños. ¡Suscríbete al canal!